3. Los alumnos tienen que tener unas notas buenas y pasar dos pruebas, una solicitud y entrevistas personales. Si son elegidos, se contempla si necesitan beca o no. A mediados de agosto, la princesa Leonor se enfrentará al que, sin duda, es el reto más importante de su vida. Ni entregas de premios, ni discursos. La princesa de Asturias dejará España y se instalará en Gales, concretamente en el Wall Atlantic College, para estudiar allí el bachillerato internacional durante dos cursos. Una aventura que seguro marca el camino vital de la heredera del trono, quien compartirá aula además con una colega royal de su... Hablamos de la princesa Alexia, la hija mediana de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda. El Atlantic World College es un acentro exclusivo, cuyo precio por los dos cursos es de 76.500 euros, una cifra que los reyes de España ya han anunciado que financiaran de sus bolsillos. Pero no tienes por qué ser de la realeza o multimillonario para poder estudiar en este colegio ni en alguno de los otros 17 que la institución United World College tiene alrededor del mundo. De hecho, ofrecen una gran cantidad de becas para que todos aquellos que no puedan permitírselo económicamente tengan también la oportunidad de... Eso sí, las pruebas de selección son muy duras tanto para los que pagan la cuota como para los becados. Según cuenta a Vanitatis Marina Conde, fundadora de la firma La Condesa y ex estudiante del Atlantic World College, el proceso de selección lo llevan distintas fundaciones en cada país. Es un proceso muy duro y exigente. El primer filtro son las notas. Tienes que mandar tu expediente académico y lo tienen muy en cuenta. Esa es la primera cosa en la que se fijan, las notas académicas, sobre todo de la secundaria, aunque contar con buenas calificaciones no servirá de nada si no se tiene un pensamiento propio. Una vez pasas ese filtro, continúa Marina, hay una solicitud estándar en la que te hacen varias preguntas que tú tienes que desarrollar como ensayos, al estilo anglosajón. No se trata de un test de conocimientos ni nada parecido, sino preguntas personales y de cultura general en la que el alumno tiene que demostrar no sólo sus conocimientos, sino también que tiene una forma de pensar propia, unos ideales. Buscan gente especial que tenga inquietudes que culturalmente no sólo se conforme con ir al instituto. Punto. Gente que haga extraescolares que esté implicada en causas sociales. Todo eso lo tienes que volcar en la solicitud. Explica. Las preguntas que suelen hacer son generales, del estilo ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué problemas sociales son los que más te preocupan? ¿Qué haces para resolverlos? ¿Estás implicado para que el mundo sea un lugar mejor? Según Marina, no sirve para nada que seas el típico alumno con notas excelentes y luego sólo te limitas a ir al instituto y no tienes nada más porque no es un sitio al que vas para que sea un puente a las universidades americanas. ¿Quieren que sea verdaderamente un lugar de entendimiento, de convivencia?